en el caso de delfines que existen en aquellas aguas. De otra parte, una comisión de la UNESCO estuvo recientemente visitando Doñana y el entorno para ver las denuncias que organizaciones ecologistas españolas y andaluzas en particular han realizado sobre este espacio. Uno de los puntos clave es el dragado de este río. Los ecologistas señalan que de hacerlo, Doñana perdería muchísimo y todo el estuario resultaría perjudicado. Bajo el epígrafe Doñana sitiada, la organización ecologista WWF presentaba la pasada semana a la opinión pública las tres amenazas principales del entorno del espacio natural y motivo por el cual una comisión de la UNESCO y otros organismos internacionales visitaban dicha reserva de la biosfera en las mismas fechas. En primer lugar, el proyecto del dragado del río Guadalquivir que promueve la autoridad portuaria de Sevilla un auténtico golpe mortal al estuario del Guadalquivir de llevar a realizarse y por tanto para Doñana, el oleoducto Balboa que cruzaría desde Extremadura hasta la costa de Huelva y que aumentaría el riesgo de mareas negras en Doñana y en tercer lugar, el cultivo, la expansión de los cultivos ilegales y del cultivo intensivo, sobre todo de fresa, en el entorno de Doñana que está estrangulando el Parque Nacional. Ya en campo pudimos comprobar la extensión de estos cultivos algunos de ellos con sentencia firme de delito por deforestación en monte público. Hay 600 hectáreas en circunstancias similares y los incumplimientos de leyes como la del agua, la forestal y el ordenamiento territorial de Doñana además de la ocupación directa de cauces es la nota dominante, según la organización ecologista. Es el caso también del Arroyo de la Cañada que vierte sus aguas a las marismas a través de la rocina. Estamos actualmente en una zona que es de máxima protección porque aparte de estar en pleno arroyo en lo que es dominio público hidráulico estamos en zona A de Potar. El Potar, la normativa específica que existe en Doñana decía que esta zona es de especial protección de los recursos naturales. WWF apunta claramente a la dejadez administrativa incluso a nivel municipal. Estamos actualmente en el término municipal de Almonte y en Almonte en los últimos años se ha transformado terreno público, terreno municipal y se han construido nuevas obras, nuevas balsas incluso se ha aumentado la superficie de regadío igual que este término, existen otros términos en la comarca. Hay empresarios detrás que han aumentado la superficie sin tener permiso y están haciendo una competencia desleal a otros agricultores que sí pagan sus cuotas por suelo y agua sin embargo otros no y estamos jugando con un sector muy importante para la comarca. Hasta un millar de captaciones ilegales de agua pueden verse por doquier en los cauces de estos enclaves. En consecuencia, Doñana recibe sólo el 10% del aporte natural de agua del acuífero. La Junta de Andalucía aprobó la pasada semana un plan de ordenación de estos cultivos en el territorio afectado. Y de mano de ecologistas en acción conocimos este vertedero de residuos de plástico y agroquímicos instalados sobre uno de los acuíferos de Doñana y espacio declarado lugar de interés comunitario al norte del arroyo de la Rocina. La administración dio un ultimátum en el año 2004 y dijo que ni una hectárea más de una manera ilegal o alegal. Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con cerca de 2.500 hectáreas de superficie transformada y más de 1.000 pozos que se han abierto repito, sin permiso y sin ningún tipo de autorización. Otro tema es el proyecto de dragado del río Guadalquivir promocionado principalmente por la autoridad portuaria. Queremos aclarar que no hay dragado sostenible posible. Eso es una auténtica falacia. Las palabras del aportado de la Junta de Andalucía y del consejero llamando al consenso y a encontrar una posibilidad de un dragado sostenible son totalmente inviables. Son numerosos los perjuicios que ocasionaría el proyecto de dragado del Guadalquivir para el entorno de Doñana. Arroceros, salineros, pescadores son algunos de los sectores más afectados por la erosión de las márgenes del río y por la alteración de los ecosistemas. Incluso la Consejería de Medio Ambiente no se atreve a mostrar públicamente su apoyo a este proyecto. En cuanto al oleoducto Balboa, WWF lamenta los 30 votos a favor frente a 11 contrarios al proyecto en el Consejo de Participación Social. La actitud de la Junta de Andalucía ha sido totalmente excepcionante. Ha sido simplemente, nosotros creemos que simplemente facilitar el proceso o no poner demasiados obstáculos para que el proyecto se llevara a cabo ya que es un proyecto con un fuerte apoyo por el gobierno de Extremadura y con un fuerte apoyo, al menos en su momento, por parte del gobierno central. Montar un oleoducto 200 kilómetros desde el entorno de Zafra al puerto de Huelva son muchos kilómetros. Atraviesa 13 espacios protegidos y multiplica los riesgos de accidentes y de mareas negras. Estas realidades comunicadas la pasada semana a los representantes de la UNESCO no han merecido, sin embargo, una evaluación muy negativa de los emisarios internacionales. No creo que ninguna de las denuncias que hemos recibido sean tan graves como para que Doñana pudiera perder su calidad de inscripción en los convenios internacionales. Todos aseguran que no están en juego títulos tan brillantes como el de Reserva de la Biosfera o Patrimonio de la Humanidad para el Parque Nacional de Doñana. En unos meses se conocerá el dictamen de esta comisión sobre los hechos expuestos.